¿Cómo empezaste a tejer? Yo soy de provincia, de la provincia de Payasca. ¿Payasca? Sí, de Payasca. Pues ahí, me vine acá a Lima, le doy 15 años. Trabajando así, entonces cuando ya me he hecho de hogar, estoy trabajando con la señora Rosa y pues empecé a guardar, tejer. ¿Y tienes hijos? Sí, ¿cuántos? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Y tienes otro trabajo además de tejer? Bueno, cuido a mis niños a mi casa. Sí. ¿Y normalmente levantas y haces todas las cosas para el hogar y por la tarde tejes? ¿Cuál es tu horario? Levanto, preparo el desayuno, un poco la casa para dormir, ¿no? Después, a las 11, pues ahí empiezo a preparar el almuerzo, saliendo un niño del colegio y toda la tarde porque empiezo a estar. Así es. Amén.